Aplausos Aplausos Y ote Uy Aplausos 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 Bumax Aplausos Paul Y en este viaje voy buscando mi alma No quiero quedarme solo en mi flor No quiero guardar mi amor No quiero estar tan fácil aunque no haya nada Ya no quiero locaciones Ya no se ríe como dolores Hay alguna que siente entre vos y yo Porque no puedo más vivir sin dolor Me muero de mi dolor Nadie esté en sellar mi corazón Todo me agrada por vos Porque no puedo decir no quiero más No ni siquiera respirar Porque eso estoy con vos No quiero estar tan yo No quiero estar tan yo Una canción de primer año Voy a invitar a Luján El quinto